Música Aquí está lleno de nacimientos De agua mineral Aquí se puede hacer vida Qué bonito Cholada Un guachilito y pongo ¿Por qué pongo? ¿Por qué? ¡Ay, Cali! ¡A la madre! ¡Qué bonito tiene enraza! ¡Tira de la lancha! ¡Tira de la lancha! ¡Tira de la lancha! ¡No, gracias! ¡Tira de la lancha! ¡Tira de la lancha! ¡Vaya! ¡La neta está más chino tirarse de la lancha! ¡Arre! ¡Yo me tiro! ¡Yo me tiro! ¡Tira de la lancha! ¡Tira de la lancha sin chalecos! ¡Pues no es un cochaleco! ¡No, yo no! ¡Ah, cochalecos para no cantarme! ¡Tiendo borrar que los cochalecos! ¡Todo es cochalecos porque te vas a alcanzar! ¡Sí! ¡A la lancha! ¡No, yo puedo tragarse! ¡No, yo puedo tragarse! ¿No puedo tragar tú? ¡No! ¡Tira de la lancha! ¡Tira de la lancha! ¡Deja de la lancha! ¡Por la lancha de caramba! ¡Una vez venimos nomás, loco! ¡Tira de la lancha! ¡Si te portas bien por otro, yo te traigo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pulgas de mar! ¡Así se llama, pulgas de mar! ¡Cuánto es la cabeza de un camarón era! ¡Uy! ¡Qué tío! ¿Tú estás en la cabeza? ¡Sí! ¿Sabes por qué le llaman pulgas de mar? ¡Mira! 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 y ahí guardaban sus cosas que era tu? un camino donde entrabas sigue para allá está muy profundo para allá sigue a ver vamos a seguir escuchen supuestamente esta cueva la agarraba el pirata los vecinos dobles de gran cuando acercaban a los galleones españoles que robaban el oro de México supuestamente es una historia que sabemos ese rumbo que está ahí fue marcado por ellos con un callejón que metes ahí lo veas a 30 metros ya que no se lo sé como una isla va sobre la cueva se acaba el agua el faro que se veía arriba supuestamente la cueva pasa por debajo del faro da vuelta escondió su tesoro todo ahorita que me de la vuelta esta puerta va a aparecer idéntica a la del pirata del caribe parte 1 del tesoro esta lo va a ver vamos a ir hacia acá lo decimos de noche ¿¡ Và Andezelecuches? ¡Sí! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Uuuuuh! pero muenea ¿¡Ande ruchan?! ¡No man, cae encerrado! ¡No! ¡No lo veo, no! ¡No lo veo! ¡Eh! ¡Así aparece! que te quede llamar Ah sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Es cierto, la foto. Es cierto, la foto sale de atrás. ¿No es el de blanco? Está aquí. si se puede? vamos vamos no hay pedo que te lleve mira que esta guapa que te lleve el dos palos que te lleve el dos palos te vas a meter? te vas a meter? y para subir? pues que es el pedo por aqui atrás te vas a meter? te vas a meter si? te vas a meter una pata para adelante te vas a meter así 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 No, 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 no y la raza voy a hablar lo menos que puedan apreciar toda esta bonita esta bonita paisaje esta bonita Veracruz en cuanto a chingar la mar donde que me hace falta a ver piti vamos piti de este lado es muy diferente amarillenta porosa denis de este lado oscura sólida y con formaciones de primas vasativas volcánica volcánico y aca que cueva es? esa que cueva es? es un pocito como el de el o no? es como el de el o no? el de el es como el de el cual es? es un pocito ¡Chao! ¡Qué bonito! ¡Este te borró todo! ¡Qué chulado! ¿Qué chulado? ¡Guachacojito! ¡No! 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 ¡Bien cuanto rato! ¡Que aquí estamos! ¡Son los que trabajaron en tu casa! ¡Es naturaleza! ¡Estaba evacuada! ¡Cuando se enfrió! ¡Es normal! ¡No! ¿Tiene la cola partida? Sí, muevo la cola y todo, partida, bueno mami, hasta la patina o pacha tengo partida ¿Cuatro dedos? ¿Cuatro dedos? ¿De qué especie vendirás? ¿Y tú, mío, unos veinte? ¿De qué especie será? ¿Qué? ¿Pues son mexicanos? ¿A dónde hay mexicano alto? ¿Qué es el azul? ¿Qué es el perro guachero, güey? ¡Alcuna! ¡Alcuna! ¡Oh mami, qué bonito está la verga! ¡Ah, amo otra vez! ¿Nosotros queríamos andar visitando otros países, fíjate? No, vamos a trabajar en México. Pero, cariño, de todo! Fíjate nomás, es solo Veracruz. Ah, tú ching James, la madalé. Imagírate los guisaches, cómo están las aguas. Cierto madre, está lindo, imagírate los guisaches. Me pongo a pensar de vez en cuando, me pongo a pensar de vez en cuando y dije, mira, la cultura de México está muy hermoso, muy sorprendente, la neta, güey. Sí, sorprendente. No sorprendente, sorprendente. No, 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 no la vi. No, 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 no. Sí hay unas Coca-Cola. Una Ultra. Es una corona Ultra. Cap' aquí de la santa de la corona. La piedra, es una piedra. Cuál, aclaro. ¿Qué corta es qué? ¿Quiere decir que había gigantes entonces? ¿Había gigantes antes? ¿Se facilizó? Esa es la segunda, la segunda que se pone aquí. Es para los enamorados el corazón de los marilluscos que está en la parada. Ah, si no, este es el corazón. Así lo voy yo, con la punga. Así lo voy yo, con la punga. ¿Lo de acá arriba? Sí. ¿Por qué me subo? Por acá atrás, por acá atrás. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, güey. Ahora sí, adiós. Adiós. Sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ivan! Se vino la sombra más por abajo, güey. La sombra, güey. No me voy a hacer. Por tanto. ¡Ven, mamá! Tranquilo, güey. ¿Están iguales? ¿Están iguales? ¿Están iguales? No está iguales, güey. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es de madre? ¡Vaya, la iguana, es una iguana naranja! Esa es una iguana, pero es el mate. ¡No, por qué! Se ve una lagartija ahí. ¡Garampa! ¿Dónde, güey? ¡A ver! vamos a la revista la revista ya no me viene ya está grabando ¿qué es eso? ¿cómo se llama? un iguano o un iguano un lagarto y la que está arriba y esta otra ¿Hady no? ¿Hady? ¿Hady? a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda mire ¿Dónde? ¿Dónde? acá no no no, no pero espera esta semana mire lo que quieran a acá ¡Churada! ¿Hady quieres ir a Tailandia? a comer la comida también solo se… a ese calcio y hacia el calcio ¿Tailandia? o si Bailada es mucho condimento no no de Samad no se leven las manos Es que me gusta, mira. Es que me gusta si que me hagan popó. Es que me gusta si que me hagan popó y ya a veces lo comí. ¡Jajajaja! ¿Qué tal si te comía en mi transe popó? Es que en la silla, güey. Es que me está sentaquizando. Está limpiendo la taza y está llenando la taza de que sería. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se mira la arena. ¿Cuál está el marco? Yo me ando mirando y... Me dan el marco. vamos a los bajitos a los bajitos a los mantarrayos no hay animales no hay animales no hay mantarrayos a los bajitos 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 a los bajitos